Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño vlog de lo que voy a hacer durante todo el día. Si tengo buena suerte, voy a salir. Si no tengo buena suerte, voy a pasar en casa, así que vamos a ver cómo me va. El día de hoy me toca por fin... ¡Ay! Siempre me voy bajando el brazo. El día de hoy ya me toca matricularme para la universidad. Por suerte, mi matrícula es por medio del internet, así que no tengo mucho problema en eso. Pero tengo que estar en casa, supongo que es ahora porque no conozco ahorita dónde más puedo obtener internet. Ahorita me encuentro en la ciudad de Quito, disfrutando el último que me queda de vacaciones, así que continuemos con el vlog. Ahora iré a hacer un poco de ejercicio y continuaremos el vlog. Ahorita vamos a tomar un rico desayuno y les voy a mostrar cuál es mi comidita de hoy. Aunque, bueno, no han visto cierta parte porque me comí un gorito y me comí una toronja. Pero bueno, vamos a demostrarles lo siguiente. Mi desayuno contiene frutita, con yogur, por aquí tengo un tecito de Berry Berry de Tipiti, con lechita, un poco de mantequilla de almendras y pancito. Ese va a ser todo mi desayuno, aparte de lo que ya les dije. Greída, venga, venga Candy, Candy, ven. Candy, deja de ser perezosa, venga. Venga, venga mi niño, ven, ven. Venga acá. Estoy a unos minutos de matricular, me faltan como unos 15, 20, no recuerdo bien, pero falta ya muy poco para matricularme. Si estoy con los ojos medios entrecerrados, es porque está haciendo un sol del demonio y no me deja abrir bien los ojos. Y qué más iba a decir. Espero tener los cupos que yo deseo. Con todo ya les contaré cómo me fue. Los minutos más intensos de mi vida. Estaba a 5 minutos de registrarme. Iba contando minuto a minuto para poderme registrar. Ah, y si se preguntan si aquí tengo manchado blanco porque me estoy colocando una crema porque la necesito. Una veces necesita cremas. Y como les iba contando, iba 5, 4, 3, 2. Ay, yo les juro que tenía miedo que se me cuelgue la página porque yo me registro por internet. Uy, tenía un miedo tremendo. Por suerte, para mi suerte, no se cayó la página y me logré registrar. Ay, pero el problema es que anteriormente había una manera distinta de registro. Entonces yo me acordaba de la manera anterior. Entonces yo buscaba la página y no me salía y no me salía. Y como me tocó registrarme por el celular, estaba muy nerviosa. Entonces según yo ya me había registrado, cuando me di cuenta, no, había que seguir 3 pasos. Y yo había, de esos 3 pasos, había seguido 2. Entonces tuve que otra vez volver y registrarme en la materia que ya me había registrado. Pero por suerte, logré tomar todas las materias que necesitaba. Así que ya tengo horario, ya mismo entro a clases. Y por otro asqueroso y pinche semestre más. A lo final no logré salir, pero bueno. Me la he pasado todo el día viendo series. Bueno, no varias series. Sí, sí he visto varias series. Me la he pasado el resto del día viendo series. Ahorita estoy viendo Lucifer. La segunda temporada. También estoy viendo Hannibal, que la verdad está buenísima. Me encanta. Recién la empecé a ver hoy. Y también estoy siguiendo The Following, aunque no estoy tantos capítulos. Creo que voy en el capítulo número 2. Y sí, es raro que vea 3 series al mismo tiempo. Pero es que quiero ver. Hannibal lo quiero ver en pantalla grande. Así que aprovecho las veces que no hay televisor. Para que hay un televisor disponible para ponerme a ver. Y bueno, ahorita estoy tomando mi tecito y creo que esto va a ser todo por el vlog de hoy. Así que ya me despido. Así que ya me despido. Si te gustó este vlog, dale like. Si no te gustó, igual dale like. Si te encantó, dale like. Compártelo, compártelo con tus amigos. Aquí te voy a dejar mis redes sociales. Pero si no la cansaste a copiar, te la dejo abajito en la cajita de suscripción. Si tienes una idea de lo que quieres ver en futuros videos, por favor, házmelo saber en la cajita de comentarios. Y bueno, creo que eso es todo. Así que, bye. Bye.